Son las 3 de la madrugada y esta pareja, simulando ser enamorados, ingresan al Hostal Ariana de la Avenida Santa para en cuestión de segundos robar las ganancias de la noche del domingo. Las cámaras de seguridad del negocio captaron los momentos en que Miguel Ángel Ramos Lulichat, de 28 años, ingresa tratando de cubrir su rostro con una gorra. Con un revólver en su cintura y empuñando un arma hechiza modelo trambuco de doble cañón, logra reducir al recepcionista para sustraer cerca de 3.000 soles de la caja. A los pocos segundos aparece en escena su cómplice, Blanca Azucena Arroyo Lulichat, de 21 años, quien guarda el dinero en una bolsa. Juntos se retiran. Así abren como está la reja, abrimos la reja, ellos entran, entra el señor y entra la chica. Yo le digo, señorita, que cierre la reja y no me obedecen. Entonces en ese momento saca al señor, saca su arma y me amenaza. El agraviado salió a la calle a pedir auxilio. Gracias a estas imágenes, los agentes del Escuadrón de Emergencias Noreste lograron identificar a los maleantes quienes fueron detenidos horas después en el distrito La Esperanza. Resultaron ser primos y tenían en su poder las armas empleadas en el asalto. Al verse perdidos, aceptaron su participación en el ilícito. Fueron puestos a disposición de la Comisaría de la Noria para las diligencias de ley.